Bueno, aquí estamos en el programa de hoy con Javier Palazón, que es director de SimoEducación, que es la feria en la que estamos visitando hoy todo el día. Bueno, saluda, preséntate, cuéntanos. Hola, César, buenos días. Buenas tardes ya. Bueno, te has equivocado, bueno, te recorrijo. Soy el director de Educación 3.0, que es el medio de comunicación líder en innovación educativa y que colaboramos con IFEMA en la organización de SimoEducación. Yo, gracias, la medalla me gusta, pero no, no, cada uno lo que se merece. Está bien, está bien. No, está bien la aclaración, así todo el mundo tiene claro, porque mucha gente a lo mejor le suena al Simo, como a la feria que había de informática, salón, del mueble, exacto, tal. Cuéntanos qué hace diferente a SimoEducación y... Tú téme, por favor, los podcast también están ahí tú téme. Claro que sí. Cuéntame, ¿qué hace diferente a SimoEducación? SimoEducación es una feria que, como tú bien dices, era muy conocida, los que somos un poquito ya, que tenemos unos pocos decanas, es la feria de tecnología, de referencia. Hace unos años, las grandes ferias de tecnología fueron, digamos, perdiendo fuelle y Simo con ellas. Y entonces, digamos que se reconvirtió en SimoNetwork, en un montón de canales verticales, digamos, como llaman aquí, mercados verticales de educación, de salud, educación no de salud, de justicia. Y entonces, bueno, hace seis años apostaron por la educación. El éxito fue tal que entonces decidieron que, desde entonces hasta ahora, pues que en lugar de SimoNetwork o Simo como era antiguamente, iba a ser SimoEducación. El salón de la tecnología en la enseñanza o el salón de la innovación educativa. Y es básicamente un espacio en el cual se dan cita todas las empresas, las empresas más importantes que tienen servicios, recursos, herramientas, enfocadas a la tecnología en las aulas y la innovación educativa en las aulas. Aquí yo creo también, una de las diferencias, en la parte de las grandes ferias de tecnología, ha habido como una concentración, ¿no? Está el CES, está el SEBIT, como que la gente se ha llevado todas las novedades y las publico un par de veces al año, pero yo creo que en el campo de la educación es un campo que evoluciona tanto que todos los años, yo he venido ya tres veces y todos los años veo cosas distintas, ¿no? Sí, exacto. Es una, no te creas, evoluciona, pero posiblemente el otro día venía un colega periodista y me decía, oye Javi, pero muy bien en esta feria, pero no hay gran cosa. O sea, un periodista que mejor que estamos acostumbrados a visitar, como tú dices, el IFA Berlín o el SEBIT Hannover, el Hannover, a lo mejor posiblemente en estas ferias te encuentras el pedazo plasma de 80 pulgadas, plasma no, ahora ya LCD, por favor, LED, 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 LED de 80 pulgadas. Aquí no te vas a encontrar grandes novedades, como decían los compañeros, que yo esperaba ya hologramas de profesores con hologramas y tal. Y digo, pues había que esperar un poco, ¿no? Es decir, bueno, hay muchas novedades, hay muchísimas cosas interesantes, pero lo importante no deja de ser el contenido. Esto es una feria de educación y, por lo tanto, hay cosas muy interesantes, pero no hay, no esperemos grandes, porque no, lo importante es el contenido. Es cómo se utiliza esta tecnología para transformar la educación, para innovar y para hacer que la educación en nuestro país en concreto pueda mejorar y cambiar, ¿no? Y una cosa que sí que he visto este año, que vi el año pasado menos, está toda la parte de Steam, pero también hay muchas zonas maker. Y yo que vengo de la hora maker, cuéntanos qué se ha podido ver aquí de makers y por qué crees que está teniendo tanto tirón últimamente este término en educación. La zona maker es una zona que ya creamos el año pasado, este es el segundo año de la zona maker. El año pasado tuvimos un éxito razonable, pero nos seguimos apostando muchísimo por el área de maker y, por supuesto, este año hemos ampliado la zona del año pasado y duplicado, digamos que hay dos zonas de maker, ¿no? Y lo que hemos hecho es invitar a los colegios a decirles, aquí viene la zona, totalmente gratuita, por supuesto, y quien está haciendo cosas interesantes en sus aulas, en colegios, por favor, vengan a enseñárnosla. Y la verdad es que la aceptación ha sido estupenda, es una zona que ha tenido todos los días, mañana y tarde, muchísima gente, muchísimos colegios que han venido a mostrar. Y para los chavales, a mí lo que más me apasiona de esos espacios es que son los chavales que muestran, como tú has podido ver, César, muestran lo que hay, o sea, lo que están haciendo en sus días y para ellos es un orgullo mostrarlo, que la gente le vea y digo, ¿qué estás haciendo? ¿Y cómo? Explícamelo, ¿no? Y los chavales se empoderan porque están diciendo, mira, esto lo que hago en mis aulas, pero te lo voy a hacer aquí y te lo voy a mostrar, ¿no? Yo creo que para ellos es una labor importantísima, sí. Yo llego justo a la hora de comer, me sentaron a la hora de la maker y he dicho, ¿por aquí dónde está todo el mundo? Pero ahora que me he dado una vuelta ya he estado entrevistando gente haciendo recreativas, haciendo juegos y la verdad es que estaban como muy activos. Bueno, estamos hablando de una de las grandes, bueno, ya sé que entonces el tema de metodologías activas, no de metodologías, pues la clase al revés, trabajo por proyectos, pero bueno, hay una de las corrientes, una de las corrientes, no, una filosofía que tú bien sabes que es el learning by doing, aprender haciendo, es decir, dile a un niño, a cualquier persona, cómo lo hace, cómo se enseña, cómo se aprende y bueno, lo puede más o menos entender, captar, pero si lo aprende haciendo, si lo hace, lo va a aprender de verdad. Y eso es un poco, como tú bien sabes, la filosofía de la cultura maker. No hay mejor forma de aprender algo que haciendo. Y eso yo creo que cuando te pasas y ves a estos chavales cómo hacen las cosas, pues yo creo que es una prueba brutal de que ellos están encantados cuando les dejan aprender su propio conocimiento, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves de aquí, de la feria, que hemos visto mucha, mucha actividad, pero también hemos visto charlas, ahora me decía, hemos traído filósofos, hemos traído gente que reflexione. ¿Qué se ha podido ver en este Simo o qué os ha interesado para que estuviera aquí, que se pudiera compartir? Bueno, nosotros en el primer momento que empezamos a organizar Simo Educación, colaborar en la organización de Simo Educación hace seis años, dejamos claro que nuestro concepto de feria, de evento educativo, tiene que ir muy alineado en la línea de contar con una gran oferta de docentes, expertos, gurús, como se llama vulgarmente, aunque no me gustan nada las palabras, la odio, de gente que contase qué es lo que es el cambio metodológico, en qué consiste, qué son las inteligencias múltiples, qué es la clase al revés, qué es trabajar por proyectos, para que el docente que viniese aquí, por supuesto, viese la oferta de firmas del sector que están con sus productos y herramientas de soluciones, pero aparte que viniesen a la zona de agenda y que viniesen a estos expertos contar. Y a su vez también que los propios docentes tuvieran una zona de experiencias para contar qué están haciendo, igual que hablamos de la zona maker, entonces desde el primer momento abrimos la posibilidad, los scofford papers que llamamos, que los propios colegios ofreciesen la oportunidad, ofreciesen su proyecto para presentarlo aquí. El éxito de esta iniciativa ha sido tal que este año se han presentado más de 500 experiencias de colegios de toda España y nosotros hemos tenido un trabajo muy complejo, muy complicado, de esas 500 experiencias, seleccionar 30 para venir a Simo Educación. Y de esas 30 más, otra segunda criba, hemos seleccionado 10 que han sido los 10 premios Simo Educación. Es decir, que nosotros hemos apostado, como te decía antes, por ese espacio de agenda que tenga tantas conferencias de expertos, talleres de expertos, como los propios docentes que muestren lo que están haciendo en sus aulas. Porque, como decía Gabilondo, antiguo ministro de Educación, no hay nada mejor que aprender por contagio. Y creo que el docente debe aprender por contagio, debe aprender viendo la feria y viendo qué hacen sus colegas. Lleváis seis años con esto y justo acaba. Gracias porque esto ha sido el último momento. Nos va a caer en cualquier momento. ¿Qué te gustaría ver en el futuro, próximos cinco? Está a las seis. ¿Qué crees que veremos? Antes hablamos de hologramas, que a lo mejor no, pero ¿qué crees que podemos ver? Yo me gustaría que no vuelvan los locos, pero sí que esta evolución se hiciese realidad. Es decir, no sé qué tecnologías va a haber, me lo puedo imaginar, no lo sé, no sé si habrá nuevas metodologías, pero lo único que me gustaría es que los chavales continúen siendo protagonistas de su propio aprendizaje. Que ellos mismos sean protagonistas de su aprendizaje, que todas estas metodologías, llámense como sea, que sirvan y vayan en esa línea, que ya no podemos volver a una educación, lo veo totalmente lógico y totalmente razonable, que no podemos volver a una educación de otro siglo en el cual el docente da su sala magistral y los alumnos callan y copian y apuntan y aprenden memorísticamente, sino que yo espero que toda esta evolución que estamos viendo se asiente. Entonces, que haya más de todo esto, más de metodologías que conviertan al alumno en su aprendizaje, más de tecnologías, de metodologías, de nuevas herramientas que sigan en esta línea. No creo que a lo mejor las pantallas, monitores, a lo mejor los monitores táctiles que están reemplazando las pizarras, pues serán más grandes, se verán mejor, tendrán un software más sofisticado, más rápido, más ágil. Imagino que las apps serán mucho mejores, las desarrolladoras, habrá apps para todo tipo, habrá logramas. A lo mejor la inteligencia artificial, como en el último número de educación 3.0, creemos que la inteligencia artificial va a tener un alabón importante. El tema de Big Data, aplicar educación, extrapolar datos que ayuden a mejorar la educación. Todo eso estará ahí, pero en el mente de todo eso que sí estará, vuelvo a decir que nunca perdamos el foco de que todo esto es un cambio, una transformación del modelo educativo hacia un modelo educativo en el cual el chaval, el alumnado sea protagonista de su aprendizaje. Y por supuesto también, por último, mostraré también que sigamos en la línea de que haya mucha más educación emocional, más inteligencia múltiples, una educación más inclusiva. Creo que eso es vital, yo siempre lo digo. Para mí no concibo una educación que no sea una educación inclusiva. Una educación en que estén todos, los más inteligentes, los más, las personas, porque cada uno tiene su don, cada persona tiene su don. Entonces eso, una educación que, un centro educativo, una educación que no respete, se acompaña a cada uno en sus virtudes. Creo que es una educación elitista, clasista, que no tiene ningún sentido en la sociedad actual. Vamos como con la fabricación digital, a la personalización de la experiencia para ayudar y acompañar hacia el camino, ¿no? Claro, es que posiblemente, en esto que hablamos de que cada alumno sea protagonista de su aprendizaje, la tecnología tiene mucho que decir. Las herramientas que conocemos, que estamos viendo aquí en Simu Educación, que hemos visto durante estos tres días, tienen mucho que decir. Y van en esa línea de cada uno, cada persona tiene, cada uno tenemos nuestras virtudes, nuestros defectos. Y entonces esas inteligencias múltiples, esa educación personalizada, lo que creo es que es importante con la ayuda de la tecnología, que no deja ser una herramienta, la tecnología en sí mismo no es nada, es una herramienta al servicio de la mejora educativa, pues ayuda a cada chaval, a cada alumno, a cada alumna a mejorar, a mejorar y a ser feliz. En el fondo lo único que permite la educación es que cada persona seamos felices, ¿no? Y ayuda a encontrar su lugar en el mundo, ¿no? Ese es el gran reto, yo creo, para todos. Yo creo, educación inclusiva, educación para una felicidad, ya está claro. Siempre acabo preguntando a la gente si le gustaría preguntar a otra persona, pero te voy a acabar preguntando por la camiseta, porque siempre empiezo preguntando a la gente ¿cuál es tu superpoder? Así que esto es... No estaba nada previsto. No estaba previsto, ¿no? Así que hoy vamos a acabar con el superpoder, que yo creo que es educación para la felicidad y educación inclusiva, creo que se puede ser. Me gusta, yo creo en la gente, creo en la bondad, creo en la amabilidad, creo en la gente, buena gente, que trabaja en grupo, que trabaja en equipo, que no es egoísta, que piensa en el beneficio de la sociedad en su conjunto. Entonces, bueno, no sé si eso vale como superpoder, pero... Eso es superpoder. Bueno, pues ya me apunto de superpoder. Creo que la buena gente y trabajar para una mejora de la sociedad en el ámbito que nos toca a cada uno es muy importante. Pues nada, hasta aquí esta entrevista. Gracias por tu tiempo, que esta feria, vamos, con toda la actividad que hay por aquí, yo creo que eres la persona más ocupada y habernos dedicado a este tiempo. Es un gusto escucharte. Gracias. Muchas gracias, César. Muchísimas gracias. Es un placer conocerte. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!